¡Doris Flores Calixto! Expresando sentimiento en esta canción para las madres del Perú y el mundo Madrecita, madre mi tía Eres la reina del hogar Mujer ejemplar virtuosa La razón de mi existencia Bendita tu nombre, Madrecita Gracias, oh Señor del Cielo Por tener mi madre viva Que sería de mi semilla Sufriría por su cariño Me haría falta tus consejos Mujer maravillosa Incomparable Madre preciosa Para ti esta canción Así con alegría y cariño Señora Zoyla Calixto Vitorio ¡Vamos a bailar! Madrecita, madre mi tía Eres la reina del hogar Mujer ejemplar virtuosa Mujer ejemplar virtuosa La razón de mi existencia Mujer maravillosa Bendita, bendita su nombre, Madrecita Bendita su nombre Madrecita Bendita tu nombre Madrecita Baila mamita baila, si, 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 así, así, goza, goza, goza mamita Para las madres ancallinas, allá vamos, hermoso callejón de bailas Incompahable callejón de los conchujos, con Doris Flores Calixto Zapateadito, zapateadito, así, 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 que bonito Con gusto, con gusto, para las madres hermosas de Bonuco Vamos Doris, eso, eso, eso Arriba la alegría, madrecita linda, gozalo, gozalo Así, 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 ay, 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 con la orquesta juventud jacuz ¡Gracias!